El cariñito de mi vida, dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré por ver, aunque yo me encuentro ausente, no te dejo de querer Correte nada y otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que sepa seguir, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas mentas, lléganlas con mucho amor Ellas han de florecer, mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a la verdad Como no compré la vida, besa mucho a Dios por mí No me vayas a olvidar Y en el día que por ello, no quiero que me guardes, no estoy en tu corazón Hay algo que va a venir en las grabaciones más recientes, su amigo Chuli Sarga Se llama Cuatro Mil Paz, compadre, lo viejito, pero bien perrona ¡Ahí le va! ¡A ver, polio! 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 Dueño contigo Cuando te veo Esos suspiros Suspiros que Te van hasta el cielo Pa' que se amara y lo bendiga Dios Pa' que se amara y lo bendiga Dios Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí en el distrito Yo te traigo mejor Dígase en el centro de mi corazón Las noches De yo contigo Cuando te veo Esos suspiros Sus suspiros que Te van hasta el cielo Pa' que se amara y lo bendiga Dios Pa' que se amara y lo bendiga Dios Quiere me coma el perro que nunca tuviste O como ese pecado que no cometiste Quiere me Quiere me como quieras Quiere me como quieras Que yo te quiero De mil maneras Quiere me como su juventud a la anciana Quiere me como quieras O como quieras Quiere me como quieras Quiere me Quiere me Quiere me Quiere me, quiere me, quiere me Quiere me, quiere me Quiere me, quiere me, quiere me Como alzó las colinas, que yo te quiero, como no te imaginas Quiero saber si me ama, saber si sigue pensando en mí Estoy aquí soñando, volver a verte cerca de mí Como yo recuerdo, que no se borran dentro de mí Vuelvo otra vez a darme la dicha entera, mucho reír Consélveme, sin hacer ir, mándame decir, no llámame No importa cómo, pero vete a mí Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Los pajarillos, saben de mi amor, por ti Tengo bellos recuerdos que no se borran dentro de mí Vuelvo otra vez a darme la dicha entera, mucho reír Consélveme, sin hacer ir, mándame decir, no llámame No importa cómo, pero vete a mí Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Los pajarillos, saben de mi amor, por ti Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Los pajarillos, saben de mi amor, por ti Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Consélveme, que mi corazón, en ese de amar, no aguanta más Consélveme, que mi corazón, si me sobra razón Con ese joven que amaban en un tiempo Ahora el cuello ya de otro corazón Y que se escuche ese grito Como a las ondes de la escalopita Que dejo a luchar en un buque de balcón Y que se mirara por el maleón chubasco Y de tenerle su navegación 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 Como a las 11 se marca el lujino Ya me va a luchar en un buque de bambón Si yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una abegación Muy bien, se lo miramos el chubasco de los temas rey Muy bien, se lo miramos el chubasco de los temas rey ¿Qué tal amigo? Yo soy renchero Cuando a caballo a Dios peleo Con una banda y con un martelo Yo me amanezco cuando piseo Cuando me escuadra fajera el sitio Listo para pegar cualquier brindón De eso me atraigo bastantes tiros Por si me topo algún enemigo Traigo guarache de tres piquetes Pero la bolsa llena de verdes Si el bambucana yo les invito Porque se me hace que ando contento Para los bailes soy una fiera Siempre me llevo a la que yo quiero Ya sea guarito también morena Soy gallo fino aunque no lo crea ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba, Turris, Márquez! ¡A mi gran amigo Arturo Márquez! ¡Como es tu cariño! ¡Cayo! ¡Arriba, Zacatecas, cabrón! Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Allá recibí tu careta Donde me dices te quiero Lástima que ella se aparte Tú preferiste el dinero Y seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del corango Con el que te he comijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que te desviaron Puedes comprar corazones Pero si violan la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus millones Ser todos lejos ¡Ahhh! ¡Ay! Tú ya conocés mi huerto La sombra de aquel manzano Que nada más sanatero Pero que te ha comijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Y ahora que tienes miedo Puedes comprar corazones Pero si violan la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantantes Yo sigo siendo el cantante Que vive sus canciones No se oye No se oye, a ver A ver A ver, vamos con placer Otra bonita canción Hace tiempo Yo llego a los sentimientos Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No te olvida Es la mía Es una hora muy distinta Pero es de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Querer tanto a mi prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me diste Prieta linda Creo Que me tienes Enquiermado Porque Todo cambia Esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Para todos los silba Presente Señores Arriba los aparicios Que de sacatecas Soncas El tal Los vicios Tengo en la vida No son Ni dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Ver la cara La ropa Tengo el caballo Y la zanca Tengo el dama Al amor Tengo el caballo A ver A mi ranchera Y aunque me siento Buen gallo Me pierdo En las hermanas Tampoco nunca le fallo Que a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Forrarán El bus de una montura Y que luz Era una dama Y así Después de muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estarán Debidos Vicios Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama El que se hace sencillo El hombre Eso no le quita nada Esto no le quita nada Al contrario Sus opciones Hacen que mucho Me valga Voy a hablar De uno de ellos De un bello De fin estampa De un amante Lo bueno Le gusta la vida Recia Su familia Es lo primero Daría la vida Por ella Por las buenas Caballero Si lo provocan Pelea Había un año Su querido Le dicen El chiquirín Por su gente Muy querida Pocos Corpos Hay así Es amigo Del amigo Esto ni Que discute Y lo respetan Respetan Y la tora Les atora Y su gente Se acelera Cuando se llega La hora Por eso Es de Culiacán Por eso Es de Sinaloa De caballo Y de mujeres De musita Y de carranda El sabe De todas Todas Y el peligro No le espanta Para La fiesta De cara Grande Le gusta Jalar La banda Vayan Jalar La banda Y que toquen Sus corridos Porque se encuentran Contentos Su hermano Diego Y elito Y elito Los que siempre Lo acompañan Listos para Cualquier ruido Saludos Saludos a Culiacán Capital Muy respetada Donde se vio El chiquilín Paseando Con su Plebada Atendiendo Los negocios De gente Relacionada Para Para que salga Luzano Primero sale La guía Dice mi compa Ahí se la Compasamos viejo Comunio Con mucho cariño También De la rancherita Por ahí Con cariño Dice Amigo Luis La gente De la banda Santa Trinidad Del merito Cojeta Sinaloa Si señor Ahora le va Para el Seguimos Saludos Para que salga Luzano Primero sale La guía Para que tú Me abandones Falta la voluntad Mía Me voy Sin rumbo Petrita Buscando Nuevos Amores Y pienso Dejarte Por otra Petrita No más No llores Ahí te hago Lo que Arriba el paso Viejo No le entiendes Cuanto me gusta Este rancho Pero no Seguido viene el hombre Ese Cuanto me gusta Este rancho Por eso Seguido vengo Mañana Vuelvo a venir A ver Un amor Que tengo Chacito Eres Chilina De bonita Así como Eres Te quiero Pareces Amorita Cortar En el mes De enero Ya no vivo El debería Ahora vivo en una loma Quisiera Hacer Hablar Y que Tú fueras Palera Ya no vivo El debería Ahora vivo En un estero A esa Joder Me la llevo Aunque Me cueste Dinero A la vuelta A la vuelta Al lito Para toda mi gente Al venadillo Y a todos los primos Que andan por ahí Ahí está bajo Ramón Mami Con el primo El original Chuli Sarga A la vuelta Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Esto lo dijo Él dice ¡Ay! ¡Ay! Morena ¿Qué andas haciendo Por ese río? Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Les señas No puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los Por la calzada Por la calzada Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Hay una canción Hay una canción que viene En los manos Besitos Se llama ¿Dónde estás pre... De la calzada La calzada La calzada La calzada ¡Echeme Juan Colorado, muchachos! ¡Pues de zapatelo, hombre! ¡Chicas en la banda, hombre! ¡Pues de zapatelo, muchachos! 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 Oye, como decía, te dejo, pero, si la está en Martín Y, después te das el cinto para que yo te quiera morir Ella me tiera mi chamba, y te da la cara en la paja Van con la de fiesta ya, la supa con la caja Ale, esta es para los Amigas Carreras A toda la gente en la Gavia, sí señor Las Amigas Carreras con cariño, viejo, eh A todos ustedes Oye, la montaña encima de su amigo, a poco, cruzó melón Y yo, cada vez me pasa mejor siempre, vivo a un amor Oye, lo mejor me resulta que de repente, quieran pelear Oye, la montaña encima de su amigo, a poco, cruzó melón Oye, la montaña encima de su amigo, a poco, cruzó melón Oye, la montaña encima de su amigo, a poco, cruzó melón Oye, la montaña encima de su amigo, a poco, cruzó melón El Camilo de mi tierra Pega mi tierra en mi chaca, autaña hiçaran da pa' brindar Mas Juan Corrado aquí está ya, onda su guacura acá Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino ¿Quién me va a sacar jugando? ¿Quién me va a sacar jugando? ¿Quién quiere saber quién soy? Pregúntense lo acupido Yo soy el muchacho alegre que me amanezco De cielo favorecido ¡Arriba las cigarras, compa! ¡Vamos! Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Tengo madera y madera, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo se comparece de mí Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Y quieres que otro te goce Pidele a Dios que me muera Tengo un par de caballos para la revolución Uno se llama mi compa Coyote Y otro se llama El Correón La Correón La Correón está me despido Orilla de un campo verde Aquí se acaba cantando Y otro se llama El Correón 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 Que te amo Que te dé luz y te dé paz Que te dé todo lo que yo no pude darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lástime tu corazón Y hoy hablamos en este mar Y me cobandono Yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí Yo te amo A mí me llaman el bandonero Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso, según lo dice Un desarmado y un criminal Desde muy chico, de Chalorizos Todo lo malo conozco yo Conozco a todos, los traficantes Y dominantes de la región Y arriba los aparizos de que son los sacanellos ¡Eh! ¡Eh! ¡Y honor! Cargas enteras de hierba amada Y a Chicago y a Nueva York Y varias veces, por mala suerte Calle a rejas de la prisión Terrible cárcel de casa, sí Vamos a cárcel de San Quintín De San Antonio Su casa nera El quinto guiso De esa ley Por San Antonio Croce de noche Llegando a Houston No sé por qué Los patrulleros Tenían aviso Y del corral Y del corral me desescapé El gato enero No sé por qué Desaparece De la región Cuando me miren Yo me desescapé Yo me desescapé Yo como los Ese soy Me gusta andar por la sierra Escribiendo los matorrares Ahí aprendí a hacer las cuentas Nada más contando costales Me gusta borrar las redes Que entienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo rancho ganadero Cabalos y garrafas Que llevo para el extranjero He hecho las semen y vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes escaleras Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido buen amigo A esto es la pista chica Además un entrecabido Que sabe que en esta chapa Me puedo volar conmigo Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo Donde quiera me paseo Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culabras Yo sé perder y ganar Al traigo un cuerno de chivo Para el que le quiera entrar Los piros me dan su sombra Mi rancho vacas De aquino Soy mediano de esta ciudad Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Adiós Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa Y Durango De Charola Y Tamaulipas Chihuahua Te andas quedando Si me quieren conocer En Juarez Me ando Paseando Don Domingo Por cierto Baila Tamaulipas Levanta Los cuatro muertos Que ha matado Cantareno Cantareno Los rurales Cerrará Balazos Cantareno Echabala Los rurales Callorazos Cantareno Les gritaba Andiva De pesta arriba Y los balazos Que me peguen Pero oscuro Cosalima Corte en la ciudad Y los balazos No hay De pesta arriba Y los balazos Que se juzguen Y los balazos Y los balazos Que se juzguen Hasta la noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí termina el corrido de Catarino y los reales! ¡Sí! ¡Alo! ¡Dale! ¡Año de 1900! ¡De la que voy a cantar! Morir hasta Zapacheco Principal de Canatlá El principio del enojo Fue que ahora estás a la mala Le he reclamado no voy Al señor Víctor Ayala Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu rabavés Yo tengo plata sellada En ese real de los reyes Desea Timoteo González ¿Qué le pasa, compadito? El que conoce la quiera Conmigo amarra cortito Murió Anastacio Que era hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue a llorar sin consolación ¡Dale! ¡A la familia de Casas! ¡A la gente! ¡Vamos! ¡A la familia de Casas! Le dice Víctor Ayala Compara si usted la mata Le da un güey escogido Y unas tres o cuatro vacas Tomó la daga en la mano Se alzó la manga hasta arriba Porque él había prometido que por él daba la vida Vuela y vuela, palomita, para tener ese armocejo A publicar la noticia, desde Anastasio Pacheco Morió Anastasio, que era hombre rico Era valiente, cual era un león Pero el más hombre muere a traición Desde su esposa, también sus hijos Cuando les dieron esa razón Y fue a llorar sin consolación ¡Ale! 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 La gente bonita que nos está acompañando por allá de diferentes partes de donde, de allá, de todos lados. Sí, hombre. Vamos a tocar con la música, compadre. Queremos que se nos cansen un rato. Queremos que la gente se acelere y que la gente se la pase bien bonita. ¿Qué tenemos por ahí, compadre? Tenemos un saludo, Samuel. Para la raza que nos está acompañando. Mela. Para Chuy Mela y la banda La Chacalosa, compadre. A los compas de la banda La Chacalosa, saludos. ¿Qué onda? La Chacalosa. Ok. Para todos los compas de La Chacalosa, mi compa el capo. ¿Qué pasa, compadre? El rengo, ahorita se nos toca el rengo. ¿Ya pasa, compadre? Esto se llama y dice, estando soltero, se quiso casar a una cumbia para que la baile la chaparrita. ¡Cecho! Arriba nos aparece, cuñado. ¡Ey! ¿Qué pasó? Arriba los cientos, hay cuento. La vuelta se volvieron cuando yo llegué a asomarme. No supieron qué decirme y tuvieron que invitarme al mamiado de mis amores. ¡Qué cosas hacen los grandes! ¡Arriba, monta, escobado! Y dijo el jefe a su segundo, que la dejen bien molida, pero no con mucho corte, para caer en la salida. Y que así tenía valor, que la entrada a la movida. La vuelta se volvieron cuando yo llegué a asomarme. ¡A la necesidad! ¡Ne han entrado a la movida! ¡Otros no la hacen dinero! ¡Han perdido hasta la vida! ¡Arriba, cargadoras zapatos! ¡A toda la raza de víboras! ¡De Petongo y Durango, viejo! ¡A todos los giles y arriba, los aparicios, viejo! ¡A la necesidad! Normalmente va al negocio cuando te agarra la ley Y tampoco le expreso más que nomás tú eres el rey Y te comas tú solito cuando tengas el pastel A vueltas el molino y girando se quedó Porque no le quise entrar, eso me decía el patrón Cuando quieras te esperamos, tú eres hombre de valor A vueltas el molino y por cierto muy seguidas Unos por necesidad, le han entrado a la vida Otros por hacer dinero, han perdido hasta la vida Que por esto te soñé y que también te amé Que en el día y de noche te besaba De una luna que al alcance, de una flor y te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que me hizo comparecer Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé, te soñé ¡Dé! 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 Me confieso que llores cuando me desperté Y tu dolor venía todavía entre mis manos De la luna que descansé, que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Adiós! 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 ¡Habá� saló con mis compas conchas! ¡Adiós! ¡Se le ganó la Concha! El Concha y su equipo del Carmen Salud para Tigrillo Lamarque, que por ahí anda, para todas las familias Feliz año a todos, a todos los Lamarque, saludo a todos ¡Aquí está un cusco, no, no! ¡Eso es el alto de la subión! ¡Eso es el alto de la subión de los colombianos! ¡A ver la barita, se ríen todos los colombianos, se ríen! ¡La mano se ríen! ¡La mano se ríen! ¡Eso es el alto, hay el alto, lo que yo quiero es soñar! ¡Eso es el alto, hay el alto, lo que yo quiero es soñar! ¡Eso es el alto, o una vaca, o un chiquito, lo que yo quiero es soñar! ¡Eso es el alto, pero nuestro fin! ¡C reste, para el frente! ¡Eso es el alto, un chiquito, lo que yo quiero es soñar! ¡Fierro, para el frente! ¡Arriba, más en inspiration! ¡Au! ¡Arriba! ¡Ok! Arriba la vieja A ver el grito va a tocar No lo escucho fuerte, fuerte, fuerte A ver el grito va a tocar A ver el grito va a tocar Para allá el vaca Ok Vamos a cantar una cancioncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que vienen en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente El lunes a un peladero Como a las tres de la tarde En las patas de ese lixo Dos hombres daban por perecer La culpa era tu un toro Que los dos querían llevarse Raúl, el caramón Quítate un lado, camarada El toro ya se ha pagado Eta palcompa Barris Del grito que eres Zacatecas Para la gente la quinta ¡Ey! ¡Que los buenos piscigalleros, Diego! ¡Buenos galleros! ¡Sí, señor! ¡A la gente de Santana de Arriba! ¡Santana de Arriba! ¡Santana de Arriba! esperaba que una vara lo matara, al cielo cayo Ramón y el toro solo lo pasaba así siempre son las cosas en esto de las juleadas siempre se cueva la nena y no se andan con ganas a lo le digo a Ramón, de Raúl Dios no sé nada la canción que le compusieron aquí al de la camisa naranjada como no se lo enviamos se llama el corrido del chivo, a ver quien viene a bajarme un chivo dijo en el cerro dijo y se lo vino a ver quien viene a bajarme un chivo vivo en el cerro por ahí dicen que mi carne la andan queriendo los perros para que puedan comerme quieren que pelarme el muero la vaca no da la leche la gallina los blanquillos este es lo que a mi me sobra para jalarle al gatillo aunque me quede la lumbre nunca me pongo amarillo la guerra esta declarada en mi enemigo el gobierno tengo que ser bien arrimada con el requinte y con cuernos con una orden del jefe se meten al mismo infierno yo tengo gente cuidando con puro lente en plan rojo para mirar en la noche lo que no miran los ojos hay mucha lana y de riquina para descuidar el negocio y y y y Cuando vengan los cabellos a fumigarme las flores Mis carrineros lo bajan con armas de las mejores Estoy muy bien preparado para celebrarte señores Voy a mandar un mensaje de morirte a los patroientos Los que han querido tocarme si vieran cuánto lo siento Entréle a topes al chivo si es que me quieren ver muerto En la Sierra de Sonora, de Sinaloa y de Durango Tengo boquita cerrada, si no te estoy avisando Porque quieren fumigarla, lo voy a estar esperando Fue a Colombia a traer mercancía Pero estando allá lo levantaron Por la deuda de treinta menores Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los Una calidad para el de Seguimos adelante Seguimos adelante Dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Tengo a Colombia a traer mercancía Pero estando allá lo levantaron Por la deuda de treinta millones Que dejó al fallecer su cuñado Cuanto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar esa deuda Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no pago se paga soldada Es mejor que hable con los patrones Empezaron a movilizarse Hasta que completaron la lana Mandaron prestado sonido Ay el chato la necesitaba Era mucho dinero el rescate Pero para la mafia era nada Porque el hombre valió una fortuna Y el desjefe lo necesitaba ¡Vamos! 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 El centro del problema carrillo Ya Colombia mandó una persona Localízame ser esclasado Quiero el nombre contó la historia Después lo comunicas conmigo Puedes ser el bien de nuestras obras Pero hombre de gran importancia Dicho y de hecho salió conocido Yo respondo por el niño de oro Igual gracias a no ser tranquilo Hoy me apunta a los treinta millones A las cuentas que tienes conmigo Los señores son amables de las cuentas Su paisano me pago, lo mato Mire que se le ha abierto una cosa Si en los perros haremos pedazo Porque a la mexicana que bate Cien por uno será nuestro trato Hoy dicen que ya no hay problema El rescate volvió de inmediato Se llevan los palitos chino Esa para el bello de migar Un año es por hoy Río, río, frío, cacataca, sí La grabación es reciente para ustedes Ahora bien lo comprendo Siempre quiso aconsejarme Cuando me acuerdo me río Qué razón tenía mi padre Se marchaba por un tiempo Arrimarnos la comida Lo que él hacía por nosotros Mi madre lo comprendía Haciendo agave no se tenía el calor Cuida mis canales Mi esposa era el mayor El dueño de los billares De los hijos de los ángeles Mi madre siempre nos cuidó con amor Mi padre fue un campesino agricultor La nobleza y el respeto El viejo nos inculcó ¡Eso es que sí! ¡Ándale, dueño! ¡Qué orgullo nacer, pobre viejo! ¡Qué orgullo nacer, pobre! ¡Qué gusto dormir en catre! ¡Mientras subiera frijoles! ¡No nos espantaba el hambre! ¡Ese pueblo de Río Frío! ¡Donde ha rebalado reas! ¡Donde la fuerza fue dura! ¡Fue mi cuna, Zacatecas! ¡A los seis de buenas donas de animar! ¡A los quince ya tenían visores grandes! ¡La fábrica de metales! ¡Nos hizo un parco de sangre! ¡Nos hicimos tropezón a tropezón! ¡Oy quisieran que estuviera aquí mi papá! ¡Como le hacemos de menos! ¡A donantes del billar! ¡Cierto! ¡A ver si le gusta a ti, sé! ¡Cállate, calenta! ¡Cállate, calenta! ¡A ver si le gusta a ti, sé! Que te quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento en su vida de mi vida Este fin de expresión no lo he de borrar Y aunque después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar A ver como dice Muy emocionado estaba yo ¿No se oye? ¿Cómo fui tan ciego para Noel? Gracias, gracias Quiero a la aventura lo que todo está Y yo estoy confiado donde fui a caer 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 Dice por acá Saludo a San Andrés Aguayucan Xochimilco, gracias Coyote Te estimamos toda la raza bandera Gracias de veras por ese bonito apoyo A toda la raza bandera De Xochimilco Dice por acá también rápidamente A ver Un saludo para el amigo Arturo El Kiss Y Mario El Chipote de Juchi Sale compadre Ahí está el saludo para ellos Un saludo para la niña de mi vida Rosabra que la amo atentamente Mario compadre Sale Es una regalza para Beto Acevedo Flores Ahorita le complaceo por ahí con su canción Compadre La gente que viene de la Meca Meca También saludos No se escuche el Coyote en los monitores No se escuche el Coyote en los monitores Compadre No se escuche el Coyote Compadre Ánimo Saludos para toda la gente Muchísimas gracias de veras Queremos agradecerle A la gente de la hospitalidad Esta bonita que nos ha brindado La verdad queremos felicitaros Por esta bonita fianza Queremos felicitarlos Nunca me aviso Tanta gente Y tanta gente tranquila Compadre Felicidades por portarse también con nosotros Gracias De hecho de mi pana A ver De aquel lugar El tonal de sus campanas El héroe en el oído Y desde la mezcla de las escuchas Su repito Arriba la gloria Mi pueblo querido Pueblo donde viera La primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio negros Esa loma de las noches me recuerdo con el alma Porque de noche y de noche me dedicaba con mi amor Con palabras amorosas al oído la jurada Y el arroyo fue testigo de nuestra inmensa pasión Son mujeres hace tiempo que eran fama de bonita Y sin dudar de lo que hablo, pues que vengan para acá Y visiten su barroquia cuando estés toda servicia Verán que se confunden con las santas del altar Arriba la noria, mi pueblo querido Pueblo donde viera la primera luz A todos les digo que tienen su amigo El inolvidable barrio negros Ok, solo en el ritmo un poquito ¡No quiero que la del otro trouble! ¡No quiero que la del otro Narógio! ¡Ay, no quiero que el Castro esté aquí! y y y Hay 50 mujeres, el caballo te ofrece la ciudad Para hacerte el valor de la ciudad Y la gente se toma en la vida Hay que tener un canario por bueno Y hacer hijos ganándose por ver Y el caballo es visto que no te da Y cuando eres así en los ojos Hay que ser que algo más lo pierdo Porque a nadie le gusta la canción Oye, eres que siento algo que hagas Y que a mí me sentimos que ayudar Todas cuantas morenas Pero no me voy a tener tanta realidad Hay más para los rojos de que hagan Cuál es para mí de tu vida, hoy en tu vida. Cuál es para mí de 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 tu vida, muchachos. Cuál es para mí de tu vida. 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 y